Gobierno Petro cumple anuncio de Irene Vélez. Llegó el decrecimiento por Duván y Darraga. En mi reciente columna que titulé Resultados desastrosos en sectores claves de la economía, mencionaba que no se conocían los resultados del crecimiento del PIB del tercer trimestre, pero que el mismo estaría directamente afectado por el comportamiento de tres sectores. Construcción, Comercio y Minero Energético, que son altamente relevantes para el crecimiento económico del país. La información del DANE sobre la materia me dio la razón. Como escribí al final de esa columna, se dio lo anunciado por la ex ministra Vélez. El decrecimiento llegó. El Producto Interno Bruto PIB en el tercer trimestre del año 2023 decreció el 0,3%. Si comparamos con igual periodo del año 2022, donde el resultado fue un crecimiento del 7,4%, encontramos que hay una disminución absoluta de 770 puntos porcentuales, que equivalen a un decrecimiento del 104,05%. El hecho de que sea una cifra negativa es bastante grave. Además, al compararlo con igual periodo del año anterior, resulta más que preocupante. Por sectores, encontramos que industria decrece un 6,2%. Comercio, tanto por mayor y el menor, decrece 3,5%. Construcción decrece 8%. Administración pública, defensa, educación y salud, crece 5,3%. Actividades artísticas y entretenimiento, crece 4,9%. Actividades financieras y de seguros, crece 1,6%. Explotación de minas y carteras, crece 3,5%. Agricultura y ganadería, crece 1,8%. Información y comunicaciones, decrece 1,2%. Actividades inmobiliarias, crece 1,8%. Actividades personales y científicas, decrecen 0,8%. Ha sido mi costumbre creer en las estadísticas del DANI. Como dije en una entrevista reciente, no me cuadran las cifras de desempleo, porque los tres sectores de mayor aporte a esta vía como son construcción, industria y comercio, decrecen significativamente durante este año, y por ello no me resulta razonable que la cifra de desempleo haya bajado. Ahora me llama la atención el resultado de minas y canteras, que crece un 3,5%. Cuando se sabe, a partir de cifras de la industria, que en la actividad petrolera hay un decrecimiento importante en actividades de exploración y explotación, los dólares en actividad han caído un 25%. Además de la importante disminución en los ingresos para el país por exportación de hidrocarburos, 5.301 millones de dólares al año a septiembre, año corrido. No encuentro coherencia en estas cifras. En cuanto a la administración pública que crece el 5,3%, pregunto, ¿cómo se logra ese resultado? Si ha sido recurrente la baja ejecución presupuestal de las entidades del gobierno. También genera inquietud del dato del crecimiento de las actividades inmobiliarias del 1,8%, como lo mencioné en mi reciente columna. Las cifras de Camacol en el sector son muy inquietantes, con decrecimientos en ventas del 57% en vivienda e interés social. Adicionalmente, se ha publicado estudios de diferentes medios de comunicación donde hablan que la actividad inmobiliaria y el precio de la vivienda ha tenido un efecto negativo importante en el último año, precisamente por la incertidumbre que se observa en el país. Para agravar la situación en los temas económicos, no resultan convenientes los cuestionamientos del señor Petro respecto a la regla fiscal, mecanismo creado desde el 2011 que ha servido a diferentes gobiernos para tener controlado el déficit fiscal y para que sus políticas se ajusten a la misma. Además, ha servido como mensaje de confianza ante inversionistas nacionales y extranjeros y ante el mercado financiero en general. Que hable negativamente la regla fiscal genera mayor incertidumbre y podría afectar la percepción del riesgo del país y puede conllevar una disminución en la calificación, aumentando los costos de deuda para Colombia y restringiendo el acceso a nuevos recursos de empresas para el gobierno. Tampoco resulta conveniente para las perspectivas económicas del país que el Petro culpe a la política monetaria del Banco de la República de los resultados del PIB, sin considerar, y mucho menos modificar, las acciones que su equipo de gobierno viene realizando desde su posesión y que son las que realmente han tenido un impacto muy negativo en la confianza inversionista del país, con las repercusiones en los resultados del decrecimiento que estamos observando en diferentes sectores. Por donde se mira el resultado del PIB del tercer trimestre es pésimo para la economía del país. Sigo considerando que la mayor preocupación frente a lo que sucede está, por un lado, con la inactividad, baja gestión y deficiente ejecución presupuestal del gobierno. Por otro lado, la falta de políticas claras que incentiven las actividades económicas. Adicionalmente, con su marcada tendencia a cuestionar al sector privado, en lugar de buscar consensos y trabajar mancomunadamente, aspectos que rarecen el ambiente de confianza e inversión para el país. Nada de lo anterior ayuda al desarrollo económico de Colombia. Todo lo contrario, lo afecta de manera considerable. Lo más grave, no se percibe intención del gobierno en modificar sus acciones, sus anuncios y mucho menos su visión del país, lo que necesariamente conllevará a que el resultado del PIB de 2023 sea mucho peor de lo esperado. Incluso, ya el Banco de la República anunció un ajuste en una perspectiva de crecimiento para este año. Pasó el 1,5% al principio del año al 0,9% en la actualidad.